Hubo mucha gente aprovechando, digamos, que teníamos el fin de semana abierto y bueno, hoy de poquito están empezando a llegar también los nuevos clientes. ¿Hasta qué hora van a tener abierto el comercio? Hasta las 15 horas en el día de hoy. El domingo previo a la Nochebuena, el centro lucía así, como un día de semana. Los comerciantes se mostraron contentos con las ventas, ya que el promedio de gastos para hacer los regalos es de aproximadamente 500 pesos. La mayoría de las personas han venido con tarjetas de crédito por ahora y bueno, ya se está notando también un poco lo que es efectivo, ya que muchos han aprovechado el aguinaldo. Nosotros vamos a estar abiertos hasta las 2, supuestamente, abrimos 9 y media, es un horario de 4 horas, vamos a hacer hoy. ¿Ahora qué balance se hacen de las ventas? Y las ventas están tranquilas, toda la semana muy tranquila y gracias a Dios el viernes y sábado, que son los días más fuertes, se pudo vender un poquito más. ¿La gente utiliza efectivo para pagar los regalos, tarjeta de crédito? No, es un 70% efectivo, 30% de tarjeta de crédito. Hoy estamos desde las 8 hasta las 19. ¿Hasta las 19 horas? Sí, hasta las 19. ¿Piensan vender mucho? Calculo que sí, calculo que va a ser buen domingo. ¿Hasta ahora qué balance hacen de las ventas? Bueno, ha sido mejor que el año pasado. Ajá. Sí. ¿Dato importante mejor que el año pasado? Un dato importante sí, porque ha sido un poquito más fuerte, digamos, que el año pasado. Es un balance más o menos de un promedio de 500 pesos para arriba. ¿Hay promociones? Hay promociones, hay promociones de remera, de jean, de lo que es camisas, se puede combinar también lo que es camisa con remera. Sí, andamos viendo, andamos viendo el precio, qué sé, vamos a ver. ¿Cuántos regalos tiene que comprar? Sí, algunos tengo que comprar, no sé cuántos en este momento, pero... ¿Esa camisa es para usted o es para hacer un regalo? Sí, tengo que quedar yo, no vamos a la camisa, me parece. ¿Es un autorregalo del niño de Dios? Sí, claro, claro, claro. Por el momento estamos viendo. ¿Están viendo? ¿Cómo encontró las cosas, los precios? ¿Cómo los ha encontrado? Mira, no soy de mucho andar yo viendo precios. Hoy día sale casualidad con mi familia, pero no ando mucho. ¿Tiene que comprar muchos regalos en esta Navidad? Por el momento no, porque tengo a los chicos grandes ya, así que se los compran ellos. Vine a comprar una sandalia para las chicas. ¿A sus hijas una sandalia? Sí. Muy bien. Y yo para mí también. ¿Para usted también tiene que comprar muchos regalos para esta Navidad? Más o menos, no tanto. ¿Se ha venido prevenido el domingo o está en el centro para comprar los regalos? Es el único día que puedo comprar, porque si no tengo trabajo. Está muy bien. Así que aprovecho para poder comprar. ¿Un deseo para esta Navidad? Y bueno, que pasemos bien, que tengamos trabajo y que estemos felices todos. Ahora me voy a comprarle a mis nietos. ¿Se ha venido el domingo a gastar el centro? Sí, más vale. ¿Cuántos regalos tiene que comprar, señora? Y tengo cuatro nietos y tengo a él. ¿Cuánto está el promedio? ¿Cuánto gasta por regalo, más o menos? Ya veremos el precio que te dan los juguetes. ¿Y todas esas cosas? Sí. ¿Usa la tarjeta de crédito o en efectivo para pagar? En efectivo, en efectivo, sí. ¿Se está gastando todo para esta Navidad? Todo sea por los niños. ¿Un deseo para esta Navidad, señora? Paz, trabajo y que no falte el pan en la mesa. Paz, trabajo y que no falte el pan.